hoy están amigos hoy les traigo un video de propagación de un arbolito que tengo es un red maple que tengo en el jardín y le corte unas ramitas ahorita en invierno estamos en invierno acá enero 25 están ahorita en dormancy está haciendo mucho frío y lo que voy a tratar de hacer es propagarlas o sea sembrarlas con una técnica de dejarlas en dormancy las partes donde están los nuevos brotes que van a salir y dejar en un mar como en una plancha caliente la base donde van a ser las raíces con eso ahorita mientras enero febrero marzo está haciendo bastante frío esta parte se mantiene fría y las raíces empiezan a brotar entonces la ventaja que da eso es que da la posibilidad que hayan muchas raíces y pueda después alimentar los nuevos brotes pero hay condiciones para eso primero pues solamente podemos usar unos tres o cuatro brotes de los cuales uno o dos van a salir los otros dos van a enraizar entonces vamos a sumergirlos en estos tengo estos vasos ya plásticos perforados con tierra listos les hice cinco rotos y lo que vamos a hacer es vamos a cortar en esta parte que es la parte de abajo dejarla casi a ras de este brote que está ahí y remover el otro brote entonces con eso que hacemos porque es donde va a salir la raíz entonces aquí corto más abajito como ustedes pueden ver él está lo tenía yo en la nevera o sea está durmiendo ahorita a ver se ve verde porque tiene ahí su a ver si logra enfocar pero no no se enfoca con facilidad a ver si me hago enfrente y la otra partecita lo que hace uno es pelarla la segunda ok entonces yo solamente voy a dejar dos ya con tres me puede crear un problema porque no me los puede brotar de pronto entonces son demasiadas brotes saliendo uno dos tres y pocas raíces lo que hace es que falle entonces voy a cortarlo en la parte de arriba y así lo vamos a sembrar entonces para eso lo que voy a lo que yo hago es volvimos lo que hicimos acá le quitamos donde iba a salir el otro brote en la parte de abajo igualmente lo peló un poquito y luego lo voy a sumergir en un líquido le voy a de enraizamiento este es líquido lo tenía ahorita en agua tibia con un poquito de polvo enraizamiento lo había dejado dos días así y ahorita lo voy a poner con este pero entonces voy a listarlos primero y los voy poniendo acá los alisto y los dejo ahí ya voy a cortar el video en este momento cuando tenga todo listo y luego lo sembramos bueno ya tengo preparado los science para sembrarlos ya les puse el líquido de enraizamiento estamos dejando ahí ya llevan unos tres minutos se dejan unos cinco minutos con ese líquido para que penetren y se sequen un poquito ahí solos tengo las copas listas con tierra es tierra normal para comenzar el enraizamiento lo compro en un fondito y las puse en las copitas con perforaciones en la parte inferior lo voy a dejar ahorita con un mat caliente como está haciendo frío en esta zona ellas van a permanecer la parte de arriba durmiendo y las raíces la parte de abajo va a permanecer caliente o sea que empieza a producir raíces en cuestión de un mes, dos meses ya posiblemente haya unas poquitas raíces con el fin de que esta parte todavía no despierte cuando ya empiece la primavera y empiece a ser más fresquito ellas van a tratar de salir y cuando salgan pues ya tienen raíces para que las alimenten esa es la idea de la teoría y espero que funcione yo les estaré contando este experimento bueno entonces tengo 20 siones y tengo 12 copas entonces voy a repartir de a dos primero las más pequeñas y dejo las más grandes en una sola copa entonces lo que hago es abro un orificio pequeño aquí ustedes yo creo que alcanzan a ver déjame voy a acercar la cámara bueno aquí tengo unos unos pequeños y unos grandes voy a usar los más pequeños primero uno pequeño aquí y ahí lo dejo hay que apretarlo mucho otro pequeño aquí voy a distribuir primero los más pequeñitos y ahí lo dejo otro acá otro acá ya tenía roto hecho eso eso es yo voy a hacer otro por acá eso y empezamos con los medianitos con esos ojos los más grandes al final ahí ahí entonces este ya está listo y es y y y y y y y que me quedan a ver 2 3 4 5 6 8 voy a poner ya dos acá hay unos que dejé con 3 como experimento como pueden ver este este y hay otro más solo para este tiene dos solo para experimentar uno, dos voy a ver los más grandes son los cuatro ok aquí me cabe otro para experimentar si los tres me salen salen bien con eso la próxima vez lo hago lo saco con tres retoños a ver si salen todos tres esta es la segunda van aquí y estas van a quedar sencillas todas son de el un red maple un maple rojo que tengo en mi yarda y que ha sido muy bonito entonces he querido reproducirlo ok lo que vamos a hacer ahora es ponerles agua no los apretamos mucho los dejamos ahí esto lo hice en forma de aislamiento térmico para que mantenga esta parte como acá hace frío esta parte caliente y esto se permanezca frío entonces esa es la la idea que que esto todavía siga durmiendo mientras las raíces ya empiecen a producir voy a cortar otra vez entonces y muestro ahorita los mats como las cobijas calientes de calentamiento tienen conectarse un asiento de deportios se dejan conectadas hay una tabla que dice el tiempo de germinación de los de los productos que usted ponga a semillas por ejemplo dice los tomates las espinacas la lechuga de 3 a 4 de 4 4 días el tomate en 6 días esta la lista aquí la voy a poner rápido para que vean y tiene un tamaño de 10 pulgadas por 20 pulgadas se conecta 110 se deja conectado toda hora en una zona fría no se pone sobre el piso frío se le pone por ejemplo una tabla debajo y al porque el concreto o el piso frío lo que hace es pasarle el calor hacia abajo no lo necesitas abajo lo necesitas arriba y tú pones plantas encima así como lo estoy poniendo yo ahí están ellas a lo máximo que toquen la base que toquen el 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 mar y lo va calentando se pueden poner sin esto yo creo que no hay ningún problema yo solo estoy experimentando con esto se pueden poner directamente así como la tengo a ver y de pronto es más eficiente lo que sucede es que como hace frío yo protejo es un poquito que no le dé tanto el frío a los lados por eso le puse estos contenedores de sodas lo rompí abajo para que salgan las copas abajo y así lo protege el frío a los lados y lo dejo acá en el mar sobre el mar caliente lo voy a el mar lo protejo con un plástico porque cuando empiezo a regarlo con agua el agua va a caer abajo como es parte eléctrica pues está él es plástico no le va a pasar nada pero es mejor sobreprotegerlo y entonces ya llegó la hora de ponerles agüita ahora no los voy a poner o sea no los voy a poner dentro de un contenedor con topa plástica voy a estar voy a estar muy pendiente de la humedad para que ellos no les vaya a faltar el agua porque si les pongo un domo arriba lo que puede hacer es el efecto invernadero está bien por la humedad pero pronto también el calor lo va a acumular y las plantas van a creer que ya llegó la primavera y van a empezar a salir entonces yo necesito que arriba estén frías o sea las ramas estén frías yo los estaré informando un mes o dos meses cuando empiecen a salir y si podamos ver las raíces entonces saco otro video para que vean el progreso de este experimento yo espero que se dé si no se han suscrito al canal por favor háganlo y si les gustó el video pues denle thumbs up y nos veremos en la próxima que tenga buen día